En una operación conjunta entre la seccional de investigación criminal y la Fiscalía General de la Nación fue desmantelada la banda delincuencial conocida como los del Vox, organización dedicada al tráfico de estupefacientes. La operación resultó en la captura de cinco personas, quienes fueron detenidas en flagrancia durante una serie de diligencias de registro y allanamiento. Ha dado la captura de alias Junio, Yair, Humo, Ojitos y Rolo con edades entre los 23 y 30 años de edad. Es importante destacar que cuatro de estos delincuentes fueron capturados en Puerto Boyacá y uno en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Esta acción operacional permite darle un revés a las economías ilegales que orbitan en esta jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Estos individuos deberán responder a la justicia por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Actualmente los capturados han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías determinará su situación jurídica en los próximos días. Gracias.